Familia, ya estamos a punto de llegar a los 4 mil suscriptores, familia, estamos a punto de llegar a los 4 mil suscriptores, bro. Pues vale, faltan 8, vamos. Estamos a punto de llegar a los 4 mil suscriptores, familia, faltan 8 personitas que se conectan a ella, tía, familia. Vamos a activar a la familia, que será que sí llegamos, familia. No me desaccionen, por favor, que el chamuleto está grabando, manito. Vamos a llegar a los 4 mil, faltan 8 personitas, bro. Faltan 8 personitas, vamos que faltan 7, familia. Faltan 7 personitas que se suscriban aquí al canal en este momento, papi, llegamos a los 4 mil suscriptores, bro. Familia, faltan 7 personitas, bro, llegamos a los 4 mil suscriptores, brother. Faltan 7 personitas, bro. Vamos que sí podemos, familia, vamos que sí podemos, familia. Vamos que sí podemos, familia. Falta 5 personas, familia, faltan 5 personitas que se suscriban, llegamos a los 4 mil suscriptores, bro. Familia, en este momento me encuentro pescando, bro. Pescando suscriptores. Ay, familia, faltan 4 personas, vamos que faltan 4 personitas. Vamos, guaputa. Falta 5 personas, faltan 3. Vamos, muévete, muévete, no. Falta 2 personas que se suscriban al canal, familia, faltan 2 personitas. Ay, no, esto es la munda. Faltan 3, suscríbanse, perro. Faltan 8. Ay, familia, vamos, vamos que sí llegamos, familia. Vamos que sí llegamos, bro. Vamos, familia, que sí podemos hacerlo, familia, sí podemos hacerlo, bro. Estamos pegando el chambuleco, manito. Aquí ando le duro, mi bro. ¡Faltan 1! No, ay, 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 te saludo. Ay, no te vayas, manito, suscríbanse, falta 1. No, falta 1. Voy a cerrar los ojos. Ya llegamos, 4 mil personas suscriptas aquí al canal, familia. Estamos aquí con el chambuleco, manito, estamos. Hey, familia. Gracias a esas lindas 4 mil personas que se suscriban al canal, familia, porque yo siempre he dicho esto. Todo se basa en sacrificio, esfuerzo, dedicación y disciplina y tener mucha fe en Dios, manito, para lograr las cosas, brother. Gracias a esas lindas 4 mil personas suscritas aquí al canal. Pero bueno, ya estamos. 4 mil 6 personas suscritas aquí al canal, familia. Estamos activos, familia. Disculpenme si hablo un poco enredado, pero es la emoción, si me entiende, bro. Estamos activos, familia. Estamos activos al chambuleco, brother. Este es mi PC, familia. Este es... Happy. 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 Gracias.